¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video tutorial les voy a mostrar una alternativa que pueden utilizar como gestor de descargas a lo que viene siendo el programa IDM. En este caso estoy hablando de Internet Download Manager. Si están hartos de estar viendo el mensaje que dice Serial Fake, pues seguramente este video les será de mucha utilidad. Así que vamos a comenzar con lo que viene siendo la descarga de este programa. Vamos a acceder a nuestro navegador preferido y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir Eaglen Get. Esto es lo que vamos a escribir y presionamos Enter en el buscador de Google. Después vamos a ver que sea la página correcta a la que le vamos a dar clic, ya que en ocasiones aparece esta de Softonic. Y pues este, ya sabemos que esa página pues tiene mucho adware y muchas otras cosas. Así que vamos a seleccionar esta que es la página oficial. Damos clic y una vez que damos clic pues nos va a enviar a la página. Aquí tenemos la página. En caso de que esté en inglés la página, pues ustedes lo pueden poner de aquí de inglés en español. Pueden seleccionar la opción de español y entonces les va a traducir lo que viene siendo pues la página para que ustedes puedan entender lo que dice. Voy a seleccionar entonces este botón que dice Descargar gratis. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver que tiene pues algunas descripciones de lo que puede hacer este programa. Vamos a dar clic entonces en Descargar gratis y esperamos a que comience la descarga y a que termine. Bien, ya terminó la descarga. Ahora les voy a mostrar cómo es la instalación. Y por cierto, el link de esta página lo voy a dejar en la descripción del video, así que ahí lo pueden encontrar. Vamos a ver dónde se descargó, que en este caso pues es en las descargas. Voy a minimizar el navegador. Ya lo iba a cerrar, pero lo voy a utilizar más adelante. Aquí lo tenemos. Este es el instalador y lo que voy a hacer es dar doble clic para comenzar a instalarlo. Nos va a aparecer lo que viene siendo esta ventana. Vamos a darle clic en Sí. Espero que hayan visto la ventana porque a veces no se graba. Y una vez estando en la ventana de instalación, vamos a dar clic en Next. Que es este botón de aquí. Vamos a dar clic. Bueno, aquí ya está marcado la opción de I accept the agreement. En este caso sería el acuerdo. Damos clic en Next. Y aquí pueden cambiar la ubicación de en dónde se va a instalar o dónde se va a instalar el programa. Yo lo voy a dejar así donde está. Y aquí podemos ver que dice que pues va a iniciar este programa de manera automática cuando prendan su Windows, cuando prendan su computadora. Si lo desmarcamos, pues no va a iniciar de manera automática. Yo lo voy a dejar marcado porque pues se supone que nos va a ayudar con las descargas. Así que es bueno que se inicie junto con el sistema. Luego le ponemos aquí, pues lo dejamos también la opción para que cree un icono en el escritorio. Y en este caso aquí, pues que vendría siendo para lo de las preferencias del programa. Ese no es necesario que lo activen, así que lo voy a dejar así como está. Voy a dar clic en Next. Y nos va a aparecer lo que viene siendo esta ventanita que dice que nuestro navegador pues está ejecutándose. Así que lo va a tener que reiniciar o algo así. Vamos a dar clic en Sí. Y vamos a dar clic en Instal. Esperamos a que se instale. Esto es para ayudar al software a que mejore, pero pues también recopila algo de información de ustedes. Entonces, pues igual pueden apoyarlo, pero pues si quieren mantener un poco más de privacidad, pues pueden desactivarlo. Entonces, pues ahí lo dejo a su criterio esa opción. Yo lo desmarco y le doy clic en Finish. Esto que dice Launch es porque va a comenzar o va a abrir el programa. Una vez que abra el programa, pues va a decir lo siguiente. Esta ventana la voy a cerrar. Vean que acaba de abrir el programa y dice algo aquí. Que dice, ¿Te gustaría utilizar tu idioma en EagleGate? Le voy a dar clic en Sí. Aunque no lo va a poner en Español. No sé por qué no lo pone en Español si me dice que si quiere utilizar mi idioma. Bueno, voy a cerrar esta página. Y vean que ya lo agregó aquí a lo que viene siendo mi navegador. Y vamos a ver entonces el programa cómo está conformado y cómo funciona. En este caso, como no me lo puso en mi idioma, lo que voy a hacer es cambiar ese idioma. Así que vamos a ir aquí en Opciones o en Option. Vamos a seleccionar aquí donde dice Language y vamos a seleccionar lo que viene siendo Español. En este caso está en la parte de abajo. Voy a dar clic en Español. Y vean que ya está ahora sí el programa en Español. Algunas de las ventajas que tiene este gestor de descargas es que nosotros podemos cambiar, por ejemplo, pues aquí el skin que sería el tema. Podemos cambiar el color y modificarlo aquí a nuestro gusto. Y también podemos poner una imagen. Aparte de las imágenes que ya tiene, podemos agregar una imagen que nosotros tengamos en lo que viene siendo nuestra computadora. Podemos seleccionar una. Y lo va a agregar a lo que viene siendo la interfaz de este programa. Tiene muchas opciones para configurar y no las vamos a ver todas porque esa sería ya alargar mucho el video. Pero vamos a ver las principales. En este caso, pues, vamos a ver cómo funcionaría cuando nosotros descarguemos un archivo. Que eso es lo que a nosotros nos interesa más. Aquí tengo un link de un archivo que voy a descargar. Bueno, de hecho, vean que lo acabo de copiar y ya me lo detectó. Esa es una gran ventaja que tiene este programa. Cuando copian ustedes un link, se los va a detectar de manera automática. Aquí ya me marcó lo que viene siendo el archivo, cómo se llama. Y, pues, este, ahorita lo voy a dar en cancelar. Cancelar porque quiero que vean ustedes desde el navegador cómo funciona. Pero ya desde aquí lo podría ya haber descargado. Entonces, pues créanme que es muy útil este programa. Voy a dar clic en pegar e ir. Ahora vamos a ver entonces cómo funciona este programa. Aparte de que ya lo vieron anteriormente, cómo detecta de manera automática, pues, el link al copiarlo. Le voy a dar clic aquí. Y de esta manera ya lo detectaría el gestor de descargas, el archivo que queremos descargar. Vamos a ponerle aquí la dirección de en dónde queremos que los descargue, los archivos. Yo lo voy a poner en el escritorio porque es donde más me acomodo, pero ustedes lo pueden dejar en la carpeta predefinida. O pueden cambiarle en una carpeta de su preferencia. Aquí tenemos más opciones, digamos, un poco más avanzado. Yo lo voy a dejar así también como está y vamos a dar clic en aceptar. Muchas de estas opciones las pueden ver ustedes, pues, con más detalle desde su computadora. Ya terminó la descarga. Hace un sonidito al terminar la descarga. Y aquí tenemos, pues, ya. Vamos a abrir la carpeta. Este sería el archivo, está en el escritorio. De hecho, no necesito abrir la carpeta. Y voy a dar doble clic para abrir el archivo. Y aquí está. De esta manera es como vamos a descargar. Con este gestor de descargas. La verdad es que me ha impresionado mucho. Tiene muchísimas opciones para configurar. Pero esas poco a poco las van a ir, pues, descubriendo ustedes mismos. Este gestor de descargas también nos permite reanudar. Lo que viene siendo una descarga cuando se ha interrumpido. Por lo que también es una buena función que tiene. Y que, pues, es realmente útil. Además de que la velocidad a la que los descarga, pues, es muy rápida. Y bien amigos, espero que les sirva este programa y que les sea de mucha utilidad. Al igual que lo es para mí. Recuerden que el link a la página oficial de este software está en la descripción del video. Bien amigos, eso es todo de este video tutorial. Espero que les haya gustado. Si te gustó, te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos. Además, recuerda que puedes suscribirte al canal. Y dejarme tu comentario en la parte de abajo de este video para saber tu opinión. Ok amigos, yo me despido. Recuerden, esto es Generando Beats. Y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.